Muy buenas señoras y señores, estamos en el Prince of Persia, las arenas olvidadas en la versión para PC y vamos a continuar por donde lo dejamos, nos cargamos a nuestro primer jefe en el vídeo anterior, conseguimos todas las mejoras de vida y lo último que hicimos fue solo tener un puzzle de engranaje, si ahora el tipo nos está diciendo, nuestro hermano, que lo reunamos con él bueno, está diciéndonos que le vemos un puente, debe ser ese puente de ahí enfrente y hay que hacer un puzzle para ello, y espero que no me cueste tanto como el del final del vídeo anterior aunque mucho me temo que si me va a costar más de lo que debería, pero bueno, vamos, a ver hay palancas para mover los, podríamos denominarlas las vigas de engranaje ajá, vale, y luego estos para ir moviendo la rueda, por aquí, no, 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 no os lo digo yo que está un poquito rígido el control para mover estas palancas, eh hay un poquito de rigidez general, hay ciertas acciones en el juego, no, hay que mover a ver, la palanca es hacia atrás, sería aquí, vale, aquí sería hacia abajo, a ver si me responde, vale hacia abajo, no me responde desde aquí, hacia abajo no puedo, no sé por qué ah, vale, que está bloqueando el camino, la viga esa ahora hacia abajo, vale no me deja hay algo bloqueando aquí, no sé qué vale, ahora sí que me debería dejar, vamos a ver el engranaje tiene que ir por los palos estos, no sé por qué no me deja o sea, por los dientes se cierra estos, tendría que ir la bolita de engranaje, la rueda de engranaje, o bolita vale, vale, creo que lo entendí, espera esto sería así y esto sería no, 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 no vale, ese lo dejamos así no lo estoy entendiendo del todo bien, pero vale y este no, más más gira un poquito más más a la derecha no me responde ¿qué cago? ¿hay más palancas? ¿hay más palancas? no Dios ¿qué pasa aquí? no lo entiendo nada bien bueno, pues aquí estaremos hasta el año 4302 creo que este vídeo se va a dedicar solamente a solucionar este puzzle porque vaya tela marinera ahora no sé no, no es ese el asunto no es su puta madre tres palancas y un destino nos aguardan podría hacer un gesto como más elocuente para saber que no se puede girar esto, ¿no? digo no sé como se nota, nunca me lo he pasado, ¿eh? puta madre y aunque me lo hubiera pasado, me costaría hacerme caso, me costaría que no hay puzzles difíciles, ¡ay, Dios! este sí que es complicado con el que me quedaría atascado en otro vídeo, la verdad, es que sí que era fácil pero a este tío me cago en Sampito Pato lo que sea iremos probando cosas, ya está ¿qué queréis que os diga? sé que no puedo hacer nada realmente me gustaría solucionarlo ya pero es que si no puedo, pues no puedo, tío digo, ¿qué sé? no no sé no puedo si no puedo, pues no puedo el engranaje no va a girar si no está el palo de ayuda, ¿vale? por lo menos eso lo he logrado captar si no están los dientes estos de los palitos de ayuda en la rueda del engranaje no va a girar así que yo creo que hasta aquí va bien espera vamos a ponerlo en la esquina no, 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 no no sé no, 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 no realmente no lo sé no lo sé no, no lo sé no lo sé es que mirad ahora debería de subir el engranaje por el segundo palo de ahí arriba no lo hace no lo sé no, o sea, no sé por qué no lo hace debería no, 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 no debería de subir hacia arriba no entiendo por qué no lo hace ese es el problema por eso estoy tan rayado no, es el otro lado baja ahí a la esquina a ver bueno, pues no se mueve no quiere moverse no lo hace Pues sí, creo que Creo que va a ser todo el vídeo en este puzle Porque no sé de cómo hacerlo, así que Voy Bueno, ¿ahora si me dejas girar esto? No, 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 bueno, sí, no Chacoño, chico Hacia atrás Vale Hacia atrás Ya, va Ahora sí que me debería de dejar Porque esta postura no la habíamos Logrado obtener nunca Sí, vale Ya está Hemos hecho un algo al menos Joder Vale, a ver ahora No creo que me vaya a gustar mucho Hacer con frecuencia Puzzles con estos mecanismos O por medio, ¿eh? Porque cuesta girarlos, tío Cuesta hacer el movimiento de girarlos No debería de costar ni un ápice Pero cuesta ¿Veis por qué os digo que cuesta? Es que no es por nada No es por nada Es que realidad cuesta Hacia arriba Vale, no me deja Bien Por lo menos Podemos comprobar que no me deje Coño Chico Ahora voy a seguir girándolo hacia adelante Pero que no puedo Que no No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Ahora me debería de dejar Seguir mandándolo a la izquierda Sí Vale, entonces creo que ya está Uno más Falta uno más, ¿eh? Falta uno más Hace ese lado Falta uno más Vale Ya está ¿No? ¿Ya está? Hay un botón aquí o algo Para terminar de activar el engranaje Pues espérate que todavía No termina la puta mierda esta ¿Sabes? No entiendo qué ocurre No entiendo qué ocurre En serio Vale Chico Ponle un poco de ganas Príncipe, ¿eh? Hombre Chacho No sé cómo hacerlo ahora, ¿eh? No sé cómo hacerlo Ahora, vale Había que girarlo hacia el otro lado Al final, el engranaje Uy, dirlo, que me ha costado No me extrañas Tenido tiempo para eso y más No me gusta mucho nada eso, ¿eh? ¿Cómo te va con las puertas? He desbloqueado el mecanismo Bien El ejército casi ha llegado Los contendré A este le están consumiendo las arenas Me parece a mí Claro que sí Claro que sí Bueno Podemos continuar Hasta ver Cuando nos atascamos de nuevo Eso sí Yo me ha costado El puzzle de los engranajes Coño Hostia mierda No vi Joder Ah, mira, mira, mira Aquí lo hemos llevado al puente Justo ahora Uy, uy, uy Estamos en un contenedor ahí Que claro Se tenía ¡Sí! Y hemos abierto las puertas Muy bien Hostia, ¿son monstruos con coraza de oro? LOL Toma, venga Qué guapo Nos han dado experiencia Y todos esos enemigos Que acaban de morir En la secuencia ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Te caje! ¡Dios! ¿Estos enemigos ahora? ¡Dios! ¡Joder! ¡La hostia! Pues esto Esto no sé Como interpretarlo Pero si esto era un boss Esto era un puto boss No me cuentas No era muy hermoso Porque se están estapando Entre sí ¿Qué les pasa? No están combatiendo Muy bien Que digamos Años luz Del jefe ¿Cómo se? Es preciso reunir el medallón Espérame Veré cómo subir ¡Qué prisa hay! ¡Los tenemos atrapados! ¡Puedo matarlos uno a uno Y obtener su poder! ¿Pero qué dices? Ese ejército absorbió La vida de tu gente ¿No quieres detenerlo Porque te hace sentir fuerte? ¡Acabemos con esto ahora! ¡Tírame el medallón! No lo va a hacer Obviamente Si no te preocupa el poder Yo reuniré el sello ¡No se lo des! ¡No! No, 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 no Cometerías un error fatal No, si nos vamos a tener Que enfrentar el hermano En una lucha o algo Verás O sea Al final me he caído La parte de abajo Sin querer queriendo ¿Viste? Y ya No, menos mal Es bastante Fluido El proceso de Ir poniendo las mejoras Menos mal En este primer versión En ningún bug con el fuego Tío Como en el de las dos coronas Que tenía yo un bug con el fuego Cada vez que lo Me veía Tenía que bajar los gráficos O era incapaz de continuar Tío Porque se volvía toda la pantalla blanca Y no podía continuar Por favor Trampas A mí A mí O sea Príncipe de Persia Trampas Venga Venga Me dejo hacer daño Y todo Voy todo sobrado Hostias Ahora nos van a dar El poder del agua Creo Que chulo Esto lo leí En ciertos análisis Que podemos Congelar el agua Y cosas así No hubiera unido Los trozos Lo sé Algo va mal Hablaba de dejar morir A sus propios soldados Como si no le importara Se negó a detener Al ejerento Actuaba como si yo Quisiera quitarle El reino a él ¿Por qué esa obsesión Con el poder? ¿Qué es lo que le ha pasado? El ejército Se hace más fuerte Y vuestro hermano Ha matado a muchos De ellos Al recoger su energía En el medallón Ha debido de caer Bajo su poderoso flujo El poder que añadimos A vuestra mitad Os habrá protegido De ello ¿Cómo no me advertiste De esto? Pensamos que os daríais Más prisa En reunir el medallón Dejasteis que vuestro hermano Os hiciera esperar demasiado Si consigo el sello De maldick Y reúno las partes Recuperará la razón Es posible En cualquier caso Nuestra demora Fortalece aún más Al ejército Debéis encontrar A vuestro hermano Si esta vez Tampoco os entrega A su mitad del medallón Habréis de arrebatarse ¿Cómo no? Lo están controlando No le haré daño Decís que Malik Era un gobernante sabio Si ya no puede ayudar A su pueblo Vos debéis ocupar Su lugar Yo no deseo Ni su poder Ni su reino Conseguiré hacerle Entrar en razón Apresuraos pues Os ayudaremos Cuanto podamos Se teletransporta A través del agua O eso parece Bueno es que si Ya lo vimos En el primer vídeo ¿No? Creo que si A ver como se usa Y todo el tema A ver si no Demasiado Revesado El asunto Y por cierto En este Prima Persia De momento Está ocurriendo algo Muy parecido Al primero Al de las arenas El tiempo Es decir Hay zonas de combate Muy diferenciadas En las de plataformas Y las de puzles Digamos que combinan Las plataformas Un poco Aquí no nos podemos curar Bebiendo agua Creo eh En este Prima Persia Es el único En el que no podemos hacerlo En todos los Prima Persia Anteriores Incluso en el Prima Persia Que se llama Silla Seca Recuperamos Bueno creo eh Lo de Prima Persia Que se llama Silla Seca No recuerdo bien Si podíamos curarnos Bebiendo agua o no Pero los tres primeros En las arenas El tiempo El alma El guerrero Y las dos coronas Podemos curarnos Bebiendo agua Aquí no LT ¿Y esta? Y saltamos por aquí Como si fuera un barro Y si lo saltamos Vale Eso si es fácil Vamos Ah vale Hay una barra azul Debajo de las bolas De las arenas El tiempo Que nos indica Cuanto tiempo Puede estar solidificada El agua Uy Ah no muerto Lo veis no? La barra azul Que esta abajo De las bolas De las arenas El tiempo Eso es lo que parece Indicar cuanto nos queda De poder de solidificación Del agua A ver Vale ahora Tenía que hacer El poder del agua Encima del interruptor Vale Oh que guapo Lo de solidificar El agua Tío Y es Y es un poder Por tiempo limitado O sea Estas zonas De plataformeo Las tenemos que hacer De forma rápida Me recuerda A las dos coronas Cuando el príncipe oscuro Las zonas En las que tenemos que hacer En las que tenemos que hacer Zonas de plataformas En un tiempo limitado Porque vamos perdiendo vida Y si la perdemos toda Pues morimos Vaya Así que esto nos obliga A estar ojo a visor Para hacer Las zonas de plataformeo De una forma veloz Como aquí Vaya No creo que podamos Librar a los prisioneros ¿Verdad? Eh Vale chico Yo que sé Rodar al parecer Es un contratiempo Ahora Si Rodo me dan Los pinchos También había una prisión Cerca del final Del primer Primo Persia De las arenas Del tiempo Una zona Que no dura una mierda O sea Diez Si te la sabes La zona de la prisión Del Primo Persia De las arenas Del tiempo Dura como mucho Diez minutos Así eh Es un montón de corta Tío Aquí habrá enemigos Supongo Hombre no Claro No sé si podemos Usar el poder Del agua En contra De los enemigos Tiene espinas Y todo Por todas las partes Del cuerpo Loco Hostia Son con escudo Todos O todos no Pero bueno Ya me he intentado Los mato Por la experiencia Si no Intentaría Esquivarlos Tiene espinas Tiene espinas Tiene espinas Eso si En el Primo Persia De las dos coronas Hay lugares Donde hay círculos De arena Que no es obligatorio Consigirlos Pero que si los consigamos Nos dan depósitos de arena extra Nos dan nuevos poderes En relación con la arena Cosas así Créditos de arena Que eso no sé Nunca supe para qué servían Tampoco me puse a indagar Sobre ello Oh que guapo Lo que le hago a la espada Eso ya sería mucha violencia Para Disney Ojo Es que digo lo de Disney Porque La película Creo Que la Produjo Disney Creo Las de las arenas Olvidar Joder que guapo Se combina plataformeo normal Con las zonas de agua Es un montón de fácil De usar el poder Y todo Así que Perfecto Hay que mantenerle pulsado El botón El botón LT Hostia Lo hice mal antes Ya está Me gusta Así Así Que vaya habiendo más acciones A realizar en el juego Poco a poco Si no Que al final Esto va a ser Un aburrimiento Conforme avancemos Tío Debo regresar al palacio Y encontrar a What La Ah Vale Espérate Tiene que ser Por donde dice el juego Específicamente Ahora Estas barras Que tienen un diseño Como más Como oriental No sabría Como denominarlo Pues Parece que activan cosas Como esos chorrazos De agua Por los que Tendremos que ir Oh 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 Menos mal Menos mal Que se podía saltar Bueno Estaba pensado así Para saltar a la columna Tío A las jaulas Se va a arrumbar Si hay una secuencia Se va a venir abajo Vale Si viene abajo Otra Pensaba que se vendría abajo En lo que estábamos Será mejor no pensar en eso Si, si Será mejor no pensarlo Porque Si no Me vas a hacer pensar Que tengo que ir En las jaulas Con un Plazo ahí Estipulado de tiempo Y Uff No me agrada Ese pensamiento La verdad Ah Parece que no tenemos tiempo A ver Ah vale Más falso O sea El agua no termina de caer a Suelo del todo ¿Qué? No, ya veo ya Si que se caen las jaulas Si Aunque tardan Pero caen Dios mío ¿Ese sí? Sí Vamos 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 ¿Ahora? Ah vale Oh 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 No me había dado cuenta De que había otra cortina ahí Digo no Ya está Ya me mato Ya Porque no vi ningún lugar A que agarrarme Digo Va a pasarme algo así Pues eso En el primer person Las dos coronas Hay zonas donde Nos transformamos En el príncipe oscuro Tid Y tenemos Un Plazo de tiempo Para pasar Las zonas de plataformeo Porque Las únicas formas En las que podemos Recuperar vida Es Absorbiendo arenas De objetos En el escenario O matando enemigos Y en las zonas de plataformeo No hay ninguna de las dos cosas Algo parecido ocurre aquí Con el poder del agua O pasamos las zonas de Plataformas de agua En un tiempo O el agua se vuelve líquida De nuevo Y nos caemos Por los sitios Por los que estemos Intentando ir Y tendremos que usar Las arenas del tiempo Para retroceder O si no tenemos Arenas del tiempo Jodernos y empezar Desde un sitio anterior Pues menos mal Que han metido Ah coño O sea Ahí Menos mal Que han metido Una novedad así En el juego Pero el tema del agua Y que Creo que más adelante Historias con fuego No sigue historia No sé Eso no Tampoco Me He informado tanto Cerca del juego Si no pierde Toda la gracia Bien Ya está Que las luchas son Bastante machacabotones Aquí Aquí no hay combos Ni nada Por lo que veo Con las armas Aquí es todo Pulsar el botón De atacar 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 De vez en cuando Patadito Para quitar el escudo A los enemigos Y luego atacar A esos enemigos En plan normal No O sea Las luchas No se han esmerado Mucho con ellas La verdad Pero tampoco O sea Se ha optado Por dar más predilección A las plataformas Y hacer que se parezca Más el juego Al preopresión Las arenas del tiempo Que a ninguna Otra preopresión Lo cual me gusta Yo no digo que no Me gusta Bajemos Bajemos Todo lo que sea enemigos Me viene bien Es mejor esquivar Con el botón B Es un movimiento Más ágil Más pensado Para esquivar los ataques Que el botón de salto Esto sí que tarda En morir Pero Total Entre lo que tarda En atacar En atacar Los enemigos Y lo ágil Es que es El movimiento De esquiva Si nos lo Tomamos bien La verdad Que los combates Son Hiper fáciles Ya está Vale Ya podemos Seguir Bien Eso Los chorros De agua No terminan De caer al suelo Eso forman Charcos De agua Ni nada Aquí Ni siquiera Hay unas míseras Gotas De agua Está un poco Rarito El efecto Ay ¿Por qué lo hago así? Espera De primeras Hombre No 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 ¿Por qué? Aquí falta Aquí falta Un chorro de agua Vale No 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 A ver Vale Desde aquí Joder Ah Hay que llegar A la otra barra Ah no No sé Pensaba que había que llegar A la otra barra Pero O no se puede llegar Ahora mismo O es desde otro sitio Ah coño Vale Vale Espera 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 Ya está Vale Es desde otro sitio Perfecto Ok Ahora Si que hay que saltar aquí Vale Perfecto Madre mía Pero si hay chorros del agua Hasta de Yo que sé A este paso Esta habitación se va a inundar Bueno Aunque por los efectos El agua Eso nunca podría ser posible Pero bueno Vale Oh oh Era saltar hacia la pared De nuevo Creo A ver Giramos Pared ¿No? Ah vale Si pero De otra manera Espera 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 Pared Trepamos Ah no se puede Espera Vamos a intentarlo otra vez Ah vale Eso es Es que mantuve pulsado El botón RT Y tenía que soltarle Un momento Y no lo hice ¿Pared ahora? Hostia tío Vale Ah Uff Ah hostia Que bueno Señor Estas secciones Se me ha letado por medio Me están empezando a gustar más Eh What? Ah que ahora se me funciona Soltar el botón RB Para terminar De retroceder El tiempo Vale Ah vale Que este chorro Es alterno Si está ese Pizquillo de agua De nada No podemos Agarrarnos En ningún sitio Mira Que guapo Oh oh Ah no Si 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 Bien No Ya está Ay que bien Ya puedo hacer Retrocer el tiempo En plan normal Perfecto tío Que esa era Una de las cosas Que no comprendía Bueno de las pocas cosas Que no comprendía Como era posible Hostia Si no Porque si no A lo mejor pasa algo raro Las alcantarillas Oh Que sería de un sitio Así Un sitio así Eh Ya me va gustando Poco a poco más El juego Eh Esto del agua La verdad que Tiene su puntito Si si Porque este Este poder del agua No se había visto En ningún otro Pio Asperse Así que Es un Está chulo No os voy a engañar Ya está Mejora disponible Dicen pues Pum Y ya está En un segundito Se aplican las mejoras Es que me encanta Tío Ah Vale Y hay que rebotar Rebotar entre pared Y pared Y pared En el agua Esto me recuerda Ah vale Espérate un momento Esto me recuerda En cierta manera A Super Mario Galaxy 2 Creo Que había entramos Hace rebotos en el agua De esa forma Buena maravilla De juego ese Si Si tenéis la oportunidad De jugarlo Super Mario Galaxy 2 Cremita Qué guapo Los chisporroteos De electricidad Que 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 meten En las sierras Tío Podemos solidificar Hasta cascadas Y ya está Somos como una especie De Moisés ¿No? De Moisés Tenía ese poder De separar las aguas Y todo el rollo Con el bastón mágico Ese que poseía Solo que nosotros Lo hacemos con un poder mágico Y no con bastones Ni polla Hay que subir Creo Ah no no Espérate No 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 Allí coño Espera No Aquí ¿No? Vale Ya está Ya ha parado Hacer el imbécil A ver Creo que hay que ir subiendo Por la columna Sube 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 Saltas Vale Si era eso Y ahora Sube 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 Saltas hasta En medio columna De agua Ahí ya está Si 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 Que no pare de tenerse Que usar el agua Aunque Son columnas Un diseño siempre Muy igual Hostia ¿Otro jefe? Ah no Enemigos A lo mejor En combinación Con ese enemigo Pues si Me cago En la puta No Maldito Muere Uy 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 Otra caramba No sé si es un boss Ah vale Es que no sé Agua No sé para que hago eso Ahí vale Es un enemigo normal Vale vale Es que digo No Si lo mato Capaz Capaz que sigue invocando De estos para siempre ¿Sabes? A lo mejor es un hechicero O algo así Espero que no hayan Demasiados jefes En el juego Tío De momento solo uno Ahora aparecerá Un chorro de agua Pero que tendremos que ir ¿Verdad? O no Otra palanca ¿Por qué siempre Estas palancas Tienen fuego Dos a los laterales? Tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Siempre me cuesta girarlas Tío Ahora Ajá Más agua Puta madre No creo que saltará tan mal Pero bueno Si el fuego Lo considera así Venga 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 Estaba cerrada La puerta Ay Dios mío Parece que le estuviera Haciendo avisos a un gato Para que viniera a mi presencia Me cago en la hostia ¿Por qué hago eso? Me acuerdo Me acuerdo de la época En la que Tuve un gato Y le hacía eso Para llamarle Y siempre me hacía caso Era brutal A ver Espera 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 ¿Hay algo aquí arriba? No ¿Por dónde es? Tío A ver No Quiero girarlo hacia arriba De nuevo Vale Sí Ya sabía yo Que Algo estaba haciendo yo mal Vale Esta palanca Debería abrir la puerta Sí Hostia ¿Qué hago? Vale Vale Tío Coño ¿Cómo se vuelve? Ya está ¿No? Sí La puerta está abierta ya Vale Ahora sí que hay que venir por aquí Vale Ya está Ya está No sé por qué mantengo solidificado Lo que no existe Tío Aquí no hay agua Así que No hace falta el poder El príncipe no podrá tomar agua Pero por lo menos puede dominarla Oye Como dominaría el tiempo Pues con el agua Es un gran avance para él Y en todos los fríos persis Ha tenido muchísima importancia el agua Y este no iba a ser menos Desde luego Bueno a ver si hacemos una sala grandecilla más O algo De momento voy a seguir Hostia no El maguito Puta madre Estoy intentando ir a por el mago Y no puedo Ahora No pues mago chamán Yo que sé Me voy a llamarlo ¡Uepa! Que me da que él Vale Se les ve Tío la lengua Los ataques A los enemigos Como levantan el arma Eh Que parece que estuvieran Señalando a cielo Yo no sé Por favor Es que si no me da tiempo de ver eso No sé Soy un Jugador de juegos de este estilo Pésimo Tío A ver Por aquí es por donde venía ¿No? Sí ¿Pero qué hago? Si no hay agua no hay nada Ah vale Cojones Por aquí Y ya está Ahí está Aguita 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 mineral Aguita sin gas Ay Que sana es para la salud Unos de tiempo supongo Vale Hop Oh Que guapo Puedo girarle al agua Ahí Creo que no hace tiempo Si no Se indica Ya digo Vale 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 No Que hago Ahora Hostia Estos pinchos Wow Y esa partícula es como de agua que están brillando ahí Pérate Hay dos caminos Ah mira Digo hay dos caminos Pero aquí debe de haber algo oculto Pues No Me cago en la puta Tengo que esperar a que salgan los dos chorros a la vez ¿Verdad? A ver Ah No Joder tío ¿En serio? ¿Es tan difícil escuadrarlo? Ah Coño Creo que ya entiendo Yo esto es bastante duro ¿No? Oh 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 Ya ves Ya ves O sea Tenía que quitar el poder un momento Y en mitad del salto volver a activarlo Wow Iba a volver igual ¿Eh? Un poco Joder Pues no sé cómo me ha salido tan bien Pero vale Perfecto A ver Un momento Esa sí Ya está No Ah vale Pensaba que era un precipicio esa agua No 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 ¿Qué coño pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? No 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 Tenía que desactivarla Coño Ahora Había confundido los momentos De activar y desactivar Vale Ahora Mira Aquí lo vamos a dejar Venga Los baños Uh Qué guapa El sitio Tío Mira Vamos a Sí, sí, sí Vamos a ver si enemigos Primero Que creo que no Uh El polvito de las arenas Que rico Entrando por debajo De la redija de esa puerta O eso creo Bueno, espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos con el próximo del Prince of Persia Las arenas Olvidadas Aunque no creo que se debiera de llamar Las arenas olvidadas Porque tenemos arenas en todos los lados Ese Incluso tenemos más arena que 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 agua Y eso que el agua Es un elemento mucho más útil en el juego Que las arenas Fíjate tú Por dónde Adiós 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 Adiós